Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Aguascalientes, AGS, un autogol del argentino Santiago García dio el triunfo 1 a 0 al club de fútbol Necaxa sobre Toluca y el título de la Copa MX Clausura 2018, en partido que se realizó la noche del miércoles en el Estadio Victoria. Cuando parecía que el juego se definiría por la vía de los penales, García se precipitó al minuto 87 y, rebanó, el esférico para dejar sin opciones a su compañero, el portero Alfredo Talavera, y dar el título a rayos. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta